Tú me seduces, me envuelves, me atrapas Yo termino siempre sediento de ti Tú eres un pulpo en la cama Del cual no quiero escapar Como tú nadie pudo hacerme el amor Porque tú tienes todo Eres un terremoto en pleno teflor Solo tú puedes hacerme enloquecer Porque tienes la piel de fuego Pasión y furia, locura y amor Tú y yo somos entre cuatro paredes Torbellino total Tú y yo somos uno solo en la cama Placer infernal Solo tú me excitas hasta no poder más Pero yo quiero hacerte el amor Y volver a empezar Tú y yo, los locos dulcemente entregados A este amor que supera todo lo ya soñado ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Como tú nadie pudo hacerme el amor Porque tú tienes todo Eres un terremoto en pleno teflor Tú y yo somos entre cuatro paredes Torbellino total Tú y yo somos uno solo en la cama ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Solo tú me excitas hasta no poder más Pero yo quiero hacerte el amor Y volver a empezar Tú y yo, los locos dulcemente entregados A este amor que supera todo lo ya soñado ¡Suscríbete al canal!